Llevaba tiempo pensando en ti Por eso quise tirarte el DM Hace tiempo que ya no sé de ti ni tú de mí Montas, te pago el lugar, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Montas, te pago el lugar, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Me escribió Montas por DM Y yo le digo dónde tú estás Voy a buscarte como a la 9 a.m. Te tengo un negocio que te conviene Voy a echar tu mañanero después que queme Y de ahí nos vamos Sin película el mucho le gano Y allá sabe pa' lo que vamos Estoy sin jugar al grano, montate y nos curamos En la parte trasera es la Murano y tenerte patarrá En el asiento atrás Ey, ey, estaba buscando una presa y terminaste casá Tú eres como mi casa que ya te tengo trazá Yo soy como el Uber que esa ruta la tengo trazá Montas, te pago el Uber, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Montas, te pago el Uber, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Dime si quieres llegarle pa' hacerte envidia Que ya yo te mandé caliente y la noche está fría Dale bebé que quiero hacerte lo que decía Quiero pegarme ese buri pa' darte una barrilla Llégale, tú no quieres amor y eso se te ve Tú lo que quieres es que yo te lo dé Dijando déjame, te diciéndome bebé Dime que más pues, dale, llégale Tú no quieres amor y eso se te ve Tú lo que quieres es que yo te lo dé Tú tienes de esos que gusten, no te hagas la loca Tú solo dime Baby prepárate que en día llegue a buscarte Estaba fronteándome y yo loco por comerte Tenía ganas de ti por cómo lo haces Tanto que te imagino y ahora voy a verte Yo no quiero a más nadie, solo quiero contigo Tú tienes un buri grande como Jackie Guerrillo Yo no tengo memoria pero nunca te olvido Dime dónde tú vas a estar, el Uber yo te pido Estaba metido en tu vintage y te ligué Pa' mí tú estás bien dura y me motivé Antes de que se haga tarde, baby, no te acobardes Dame la luz que el chofer va a llegarle Estaba metido en tu vintage y te ligué Pa' mí tú estás bien dura y me motivé Antes de que se haga tarde, baby, no te acobardes Dame la luz, tú solo dime dónde tú montas Te pago el Uber, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Oh, 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 oh Resident Evil 100 Level 1 Bebecita dime en dónde tú estás Zumba el location pa' mandarte a buscar Y si a tu amiga sola no quieres dejar Dile que llegue que también le voy a dar, también le voy a darle Formamos el dos pa' uno La bellaquera sube cuando fumo Como yo no la va a tratar ninguno Quedarse en casa incluye el desayuno Formamos el dos pa' uno La bellaquera sube cuando fumo Como yo no la va a tratar ninguno Quedarse en casa incluye el desayuno Tú eres mi bebé y yo quiero verte En el atalecer mando a recogerte Y eres grande, no tengo que explicarte que tengo hambre Técate como completa Desde aquella vez estamos en dieta Con esa foto de perfil nos respeta No, no, en la t-shirt se le nota en la pantalla el asteta Que en el V-Log se la manda a buscar, no quiero guiar Llevo pa' lecho, te brudal, estoy pa' bellaguear El f-ing Fox, cura más de nueve colas Como chaga un vlog Esa nalga le voy a dar No, no sé que aunque usted sea fina A usted irse conmigo le fascina Que te tomo y no eres medicina Sé que te gusta, tú me lo decía Y tú me miraste y yo te toqué Como te llamas, que ni pregunte Si no ha podido olvidarme, lo sé Todo y nada ya tengo con usted Lo que quiero contigo ya es amanecer Borrachito nos vamos mami, te voy a complacer No importa si es mañana o si es atardecer Se motiva, pues cosita rica sabe que voy a hacer Ontas, como tú, yo quiero una poca ontas Baja pa' acá, quítame estas ganas Tráete la ropa, quédate hasta mañana Oh, 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 oh montas Te pago el Uber, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Oh, oh, oh y dame un beso Que quiero de eso Vamos a vernos Pa' después comernos Oh Nadie se entera así tú, no va a decirlo Yo siempre callo pa' poder repetirlo Tú te imaginas, pero es mejor vivirlo No te voy a mentir, voy a admitirlo, ¿qué? Estaba metido en tu vintage y te ligué Pa' mí tú estás bien dura y me motivé Antes de que sea la tarde, baby, no te acobarde Dame la luz, que el chopper va a llegarle Estaba metido en tu vintage y te ligué Pa' mí tú estás bien dura y me motivé Antes de que sea la tarde, baby, no te acobarde Dame la luz, tú solo dime dónde tú Montas, te pago el lugar, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Montas, te pago el lugar, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Ven indicándole Rose Alex Rose El nuevo rock El OG Me diseño en el altar, baby J.D. Pantoja más This is the remix J.X. El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, baby Dino de Pillionaire Con los latimiesi, baby Paso haciendo los noventa piquetes, mi amor Las estrellas siempre andan juntas, baby Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor Yo siempre ando con los noventa piquetes, mi amor